Hola, soy Germán y soy bajista. Hola, mi nombre es Eduardo, soy cantante y guitarrista. Mi nombre es Lucía, toco la batería. Las tres somos hexacuarelas. Nosotros anteriormente nos llamamos Acuarela, pero por una cuestión de crecimiento de la banda, ese nombre ya no lo podíamos ir utilizando. No podíamos registrar el nombre, no nos dejaron registrar el nombre, así que tuvimos que buscar otras opciones y bueno, después de un tiempo de pensar, surgió la palabra hexacuarela, que bueno, por ahí no significa nada en sí misma, pero es una palabra que guarda un poco de la identidad que ya teníamos de antes y que solo nos identifica a nosotros. Bueno, la banda empezó a finales de 2009 más o menos, con él ya teníamos otra banda anterior que se llamaba Macabra, que hacíamos... Hacíamos death metal. Death metal. Y bueno, un día dijimos no. Ya está. Queremos bajar un poquito y ya tenía unos temas así de guitarra clásica y empezamos a sacarlo entre nosotros dos. Mientras buscamos bajistas, lo teníamos como otro guitarrista al principio y en 2010 tuvimos el primer show como Acuarela. Ahí, que nos tocó un gozo del día de hoy, es la misma formación que tenemos hoy. Claro, ahora lo encontramos en una fiesta. A Germán lo trabajamos en una fiesta, estaba muy borracho. y ahí nos habló y dijo que nos gustaba la banda. Y empezamos a tener una relación de amigos. Y este año se sumó como integrante de Acuarela. Acuarela suena a una mezcla, una mezcla de todo lo que escuchamos nosotros. Lo escuchamos desde folclore hasta, bueno, escuchamos heavy metal, muy pesado. Desde esas dos puntas hay un montón de música. en la cual consumimos y utilizamos para armar nuestras canciones, digamos, ¿no? Tenemos la influencia desde ahí. Y escuchamos muchísima música. Hacemos rock alternativo, pero dentro de eso hay muchas... pases y ritmos variados y, no sé, las guitarras con muchos efectos. Sí, este disco tiene mucho... mucho bombo electrónico, bombo en negra, digamos, ¿no? Mucho funk. Este... Los anteriores eran más... tal vez un poco más experimentales. Este... También reclamo de que es folclore nuestro, un paso de chacarera. Es una linda mezcolanza. Muy bien, muy bien nos han recibido realmente. Son todos muy amistosos acá en México. Muy amables. Sí, son muy amables. Están buenas las bandas también con las que hemos sacado hasta el momento. Sí, están bien las bandas con las que compartimos. Muy amables y mucha solidaridad. Así que buena onda. Muy contentos de estar acá en México. Estamos haciendo la primer gira de Mal Aprendido, que es el tercer disco que tenemos. Que lo acabamos de sacar ya hace un poquito. Y es la primera gira que tenemos. Lo presentamos allá en Dolores, en Buenos Aires, donde somos, en la fin de octubre. Después tocamos poquitas veces por allá y ya nos venimos para acá. A hacer la gira de presentación del disco acá. Y bueno, cuando volvamos hoy iremos tocando Mal Aprendido allá en Argentina. Un disco muy reciente que salió ahora en septiembre. Es nuestro tercer disco y estamos muy contentos de traerlo hasta aquí. Anteriormente a este disco tenemos dos. El primero se llama Versión Rosa y el segundo es Brote. Están por internet también.